En vivo desde Manizales, Colombia La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa Anunciaremos tu reino Señor Tu reino Señor Tu reino Reino de paz y justicia Reino de vida y verdad Tu reino Señor Tu reino Anunciaremos tu reino Señor Tu reino Señor Tu reino En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Dios nuestro Padre El amor de su Hijo Jesucristo Nuestro Maestro Señor y Salvador Y la fuerza del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Saludamos a toda la asamblea presente En esta Santa Misa Y a todos los hermanos que a través de El canal virtual de la arquidiócesis de Manizales Se unen a nosotros para cumplir su precepto dominical A quienes nos siguen también por Facebook y las emisoras Que gentilmente replican nuestra celebración Oramos por la liberación y conversión de Alexis Senao Muriel Y la unión con Maris Alazar Acción de gracias por el cumpleaños de María Jesús Pérez Y Romelia Sánchez Intención de María Pérez Por la salud y pronta recuperación de Jorge Álvarez Intención de Elena Giraldo Por el eterno descanso de Farah Aida Delgado En su primer aniversario Intención de Vanessa y Nicole Laustein Por el eterno descanso de José Octavio Gil Y María Roldán de Gil Intención de sus hijos en Miami Por el eterno descanso de Herminda Ramírez Al cumplirse dos años de fallecida Intención de la familia y los amigos Por el eterno descanso de los esposos Mariela Moncada Humberto Sandoval Y también de su hija Andrea Sandoval Intención de la familia Sandoval Santa María Como comunidad de fe nos unimos a estas intenciones Pero ponemos también delante de Dios nuestras necesidades Hermanos para celebrar dignamente los sagrados misterios Para la gloria de Dios en el día del Señor Pidamos con humildad perdón por nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación El Señor Todopoderoso rico en misericordia Nos conceda el perdón de nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Todos Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Gloria a Dios en el cielo Señor ten piedad Y en la tierra pasan los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te glorificamos, te damos gracias Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que ama al Señor Señor Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que ama al Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra suplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que ama al Señor Señor Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que ama al Señor Amén 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 para que restaure los dones creados y para que conserves lo que restauras, en quienes nos gloriamos de tenerte como creador y como guía, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retonen hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Si tú lo retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enseñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de sus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. De la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque han muerto, y su vida está con Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán gloriosos, juntamente con Él. En consecuencia, den muerte a todo lo terreno que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. No se mientan unos a otros. Se han despojado del hombre viejo con sus obras, y se han revestido de la nueva condición que, mediante el conocimiento, se va renovando a imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo es todo y en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pies para cantar la alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque el reino de los cielos es para ellos. Aleluya, aleluya, aleluya. En aquel tiempo, uno de entre la gente le dijo a Jesús, Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Jesús le contestó, Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro ante ustedes? E inmediatamente les dijo, Guárdense de toda clase de codicia, pues aunque una persona esté sobrado en bienes, su vida no depende de ellos. Y les propuso esta parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y empezó a echar cálculos diciendo, ¿qué haré? No tengo donde almacenar semejante cosecha. Entonces dijo, Haré lo siguiente, Derribaré los graneros y construiré otros más grandes. Allí almacenaré todo el trigo y todos los bienes. Entonces me diré a mí mismo, Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y disfruta alegremente. Dios le dijo, Necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será todo lo que has almacenado? Así es el que atesora bienes para sí y no se hace rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Trataremos de entrar en el contexto para poder entender perfectamente la petición del hombre y la parábola. en Israel. En Israel, en tiempos de Jesús, el hijo primogénito, que era rescatado, él es decir, pertenecía a Dios, pero lo cambiaban por un sacrificio, pero lo cambiaban por un sacrificio. Cristo, nuestro Señor, fue primogénito y entonces el único hijo de la Virgen María y lo rescataron cambiándolo por un sacrificio muy humilde, porque ellos eran pobres, un par de pichones. Y entonces así, el hijo primogénito quedaba libre de la pertenencia física y real a Dios, porque él iba a reemplazar a su padre, cuando su padre muriera, recibía toda la pertenencia y todos los bienes de su padre y se encargaba de mantener, proteger y ayudar a toda su familia, a todos los suyos, a sus hermanos, sobrinos, etcétera, porque eran una sociedad patriarcal, donde el patriarca cuidaba de todos y quien heredaba el patriarcado era el hijo mayor, y asumía todas las obligaciones. Por eso los demás hijos no tenían herencia, no tenían derecho a la herencia, sino que disfrutaban de los bienes del padre en cabeza del hijo mayor. Y esa cultura era una cultura religiosa, donde el hijo mayor siempre tenía la conciencia y era educado por su padre para reemplazarlo en todo eso. Con ese ambiente y ese contexto, Jesús interpreta la petición del otro como un codicioso que quería tener para él los bienes que pertenecían a todos. Esa es una de las formas de codicia. Entonces, eso le da la oportunidad a Jesús para la enseñanza fundamental de este texto. Cuídense, cuídense de toda codicia que consiste en desear tener lo que no podemos tener. y cuando queremos tener lo que no podemos tener, aparece la envidia, la rabia o la corrupción. También la codicia es querer para uno los bienes que pertenecen a todos. Esa es la causa de la corrupción pública, donde unos cuantos funcionarios se quieren apropiar de los presupuestos que pertenecen al bien común, que pertenecen a todos. Hay que hacer un puente para el bien de toda la sociedad y hacen un puente mal hecho para quedarse con una parte del presupuesto y tenemos el desastre. ¿Cuál es la causa de eso? La codicia, el querer acumular para sí bienes que de otra manera no podríamos obtener. Entonces, el Señor nos dice líbrense de toda codicia y San Pablo en su carta que escuchamos la codicia y la avaricia son una idolatría porque es desear tener las cosas en lugar de desear y tener a Dios que es la fuente de todo bien y coloca una parábola, un ejemplo extremo para concluir en la sentencia que nos va a dar lugar a nuestra reflexión. Necio, necio, hoy te reclamarán la vida, lo que has acumulado, lo que has reservado, ¿de quién será? Hermanos, recordemos que no se hacen trasteos en los entierros ni hay tumbas con cajas fuertes. Todo se queda aquí. y muchas veces cuando hay avaricia que avaricia es lo diríamos tacañería que es la la tendencia a no gastar absolutamente nada ni siquiera para sí mismo el avaro aguanta hambre para que no se le acabe la plata viste de harapos porque se le acaba la plata si consigue cómo vestirse bien esa es la avaricia y la codicia es querer tener abundancia de lo que no podemos tenemos posibilidades como querer un carro pues último modelo y entonces endeudarse conseguir fiadores y encartar a otro por tener lo que no se puede tener por no aprender a vivir de la manera como podemos vivir bien sin deuda sin crédito sin cosas por el estilo muy bien pero la sentencia dice así le pasa al hombre que se hace rico para sí mismo comer beber vestir divertirse pasarlo bien que es olvidándose de los demás así termina al hombre que no es rico para sí como un necio como un insensato y que no se hace rico ante Dios entonces hermanos la invitación de Jesús es hacernos ricos ante Dios ya San Mateo nos va a decir hagan tesoros en el cielo donde no hay polilla que corroa ni ladrones que se roben el tesoro porque donde está el tesoro está el corazón entonces valiéndonos de esta palabra de esta palabra de Dios vamos a mirar como nos podemos hacer ricos ante Dios y hay cuatro elementos primero la riqueza espiritual la riqueza espiritual cuando buscamos ser ricos espiritualmente cuando recibimos los dones espirituales que Dios nos ofrece cuando a través de esos dones espirituales crece el hombre interior entonces Dios se convierte en la más excelente riqueza y con él nos vendrán todos los bienes cuando cumplimos los mandamientos de Dios con amor cuando obramos rectamente cuando llevamos una conducta adecuada a la fe que profesamos oigan lo que dice la palabra de Dios Dios no le niega sus bienes a los de conducta intachable esa es la riqueza espiritual una conducta intachable que nos hace grandes ante los ojos de Dios y provoca un demonio de santidad de solidaridad de cariño y desde allí la riqueza la riqueza afectiva social todo hombre es mi hermano todo hombre está como bajo mi posibilidad de joven momento amigos 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 cuando la vida es una donde la gente nos ama por el servicio por el cariño y por todo lo que nosotros desde nuestra persona les servimos y les ofrecemos por eso hay líderes sociales donde en su cepelio la gente no cabe una de las maneras de examinar si nosotros tenemos riqueza en ese sentido si la gente nos ama si la gente nos aprecia si la gente es para nosotros una riqueza infinita y tenemos amigos de corazón y amigos de verdad es pensar si yo llegara a morir cuánta gente vendría a mi entierro y eso nos daría una clave para saber cómo está nuestra entrega a los demás que produce ese tipo de riqueza ricos ante Dios la tercera riqueza la riqueza intelectual Dios Dios nos ha dado un cerebro impresionante 12 mil millones de neuronas que hacen todo lo posible para que el hombre funcione bien en el hacer de cada día posiblemente utilicemos si somos muy acuciosos y muy creativos unos 8 millones de neuronas y las otras no las usamos y está allí la capacidad de aprender de aprender aprender de aprender a ser de aprender a hacer de aprender a emprender de aprender a vivir esa es la riqueza intelectual aprender a ser cómo ser buenas personas como ser buenos ciudadanos eso es conocimiento intelectual hoy hay ciencias que se llaman sociología psicología donde el hombre aprende a ser luego aprendemos a aprender para mantener una actitud donde crecemos todos los días si hoy no aprendí nada para la vida este día pasó en blanco es un día inútil y estéril pero si aprendí algo por pequeño que sea salvé el día y esa es la riqueza intelectual conocer más para ser más aprender a emprender la creatividad que es hablar este mundo hacia adelante los emprendedores pero tienen conocimientos no son gente que se lanza a situaciones de manera ignorante sino que se preparan para hacer maravillas se llama hoy emprendimiento y hay cursos y hay carreras de emprendimiento riqueza intelectual hermanos no dejemos que esta riqueza se pierda todos podemos aprender y la gran universidad es la lecto escritura a medida que leamos y leamos y escribimos el cerebro se va llenando de conocimiento y también de conocimientos y va desembocando en sabiduría la sabiduría de los hombres grandes y finalmente hermanos la riqueza material si yo tengo riqueza espiritual si tengo riqueza social y tengo riqueza intelectual estoy capacitado para manejar la riqueza material para no hacer de ella el fin de mi vida para saberla administrar para saberla llevar a cumplir su objetivo social todos los papas en sus encíclicas sociales sostienen que la riqueza material tiene una función social cuando uno lee solicitudes redes sociales entiende que la iglesia en su pastoral social en su doctrina social no rechaza la riqueza sino que le da su verdadero sentido Dios tampoco miren hermanos los grandes amigos de Dios eran ricos partamos del padre de nuestra fe Abraham miren miren como poseía rebaños poseía toda clase de bienes y era un administrador de bienes para todos los que dependían de él era un hombre rico Jacob era un hombre rico Dios lo enriqueció en la casa de su suegro que le ponía trampas y Dios hacía lo posible que todo confluyera para el beneficio de Jacob Job el santo fue un hombre rico Dios lo puso a prueba cuando resistió la prueba Dios le devolvió con crece sus bienes y todo su haber y su ser y su tener Mateo Mateo era un hombre rico que fue capaz de dejar todo por seguir a Jesús José de Arimatea dice el texto por nombrar unos el que bajó a Jesús de la cruz le compró una tumba que no estaba usada para depositar allí a Jesús y muchas mujeres de su tiempo que eran quizá primogénitas la mujer de Cusa hay un listado en el evangelio de mujeres entre ellas Marta que celebramos ayer que recibía a Jesús en su casa y le ofrecía espléndidos banquetes era una mujer rica su hermana María ungió a Jesús en los pies con un perfume costosísimo que Judas calculaba en cuatrocientos denarios y Jesús aceptó esa ofrenda es que la riqueza no es mala cuando nosotros tenemos riqueza espiritual riqueza social y todo todo hombre es mi hermano soy capaz de compartir con mi hermano aún lo poco que tengo y entonces la riqueza material se convierte en un instrumento como dice la liturgia que a través de los bienes materiales nosotros seamos capaces de ganarnos los eternos entonces como hacernos ricos ante Dios hermanos empezar por arriba por la riqueza espiritual para que la riqueza material no se nos convierta en el objetivo de nuestra vida que es lo que nos hace pobres y miserables porque ya las bienes no los tenemos sino que nos tienen la riqueza social para crear lazos para tener amigos para servir con lo que somos y tenemos la riqueza intelectual para utilizar todos los talentos y todos los carismas y cualidades que Dios nos ha dado y de lo cual nos tomará cuenta según dice el evangelio de San Mateo al que le dio diez al que le dio cinco al que le dio dos y al que le dio uno entonces hacernos ricos ante Dios y cuando somos ricos ante Dios Dios es nuestra mayor riqueza y las riquezas materiales pasan a un segundo plano e inclusive con él las podemos utilizar para el bien común para el bien de los demás para el servicio de quien sufre y compartiremos con ellos nuestro pan nuestros vestidos nuestro bienestar y haremos amigos en el cielo y tendremos allí un tesoro que nadie nos podrá robar proclamemos nuestra fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo verá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria y que habló con los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén elevemos hermanos a Dios nuestras plegarias diciendo escucha Señor la oración de tu pueblo escucha Señor la oración de tu pueblo por todas las organizaciones que fomentan la unidad de las iglesias que la mutua comprensión facilite su cometido roguemos al Señor escucha Señor la oración de tu pueblo por los sacerdotes religiosos y apóstoles laicos que su elección al apostolado los lleve a vivir una vida de entrega a Dios y a los hermanos roguemos al Señor escucha Señor la oración de tu pueblo por todos los que han caído en el error o en la superstición que su fe madure y llegue al cabal conocimiento de Cristo roguemos al Señor escucha Señor la oración de tu pueblo por todos los pueblos de la tierra que alcancen la paz como anticipo de la felicidad eterna roguemos al Señor escucha Señor la oración de tu pueblo por todos los viajeros los desterrados y los que sufren que la esperanza cristiana los fortalezca en medio de su angustia roguemos al Señor escucha Señor la oración de tu pueblo por todos los niños desamparados los gamines de nuestras calles que encuentren en una familia donde crecer dignamente roguemos al Señor escucha Señor la oración de tu pueblo por todos los maestros y los estudiantes que conscientes de su responsabilidad ayuden al desarrollo de la patria roguemos al Señor escucha Señor la oración de tu pueblo por esta asamblea eucarística que en nuestra vida practiquemos el mensaje de amor que ella nos da y nos dispongamos cada vez mejor a recibir a Cristo en la eucaristía para poder sus testigos en el mundo roguemos al Señor escucha Señor la oración de tu pueblo recoge Padre nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor de tu pueblo bendito sea señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros de vida de salvación oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a dios padre todopoderoso santifica señor en tu bondad estos dones y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual conviértelos en oblación peremne para ti por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por jesucristo señor nuestro porque él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída con su muerte destruyó nuestro pecado y al resucitarnos dio nueva vida y en su ascensión a ti padre nos abrió el camino de tu reino por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza proclamando sin cesar santo 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 es el señor santo es el señor santo es el señor santo en las alturas santo es el señor santo es el señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo día en que cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo jose miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a la perfección por la caridad recuerda a tus hijos farán a ida delgado jose octavio gil y maría roldán de gil herminda ramírez los esposos mariela moncada humberto sandoval y su hija andrea sandoval a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros demás hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con santa maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén hermanos recordemos que dios es nuestro padre y que no niega sus bienes a los de conducta intachable es decir a los que son ricos ante él poseen riqueza espiritual, social, intelectual y material y por tener riqueza espiritual en primer lugar saben que los bienes materiales son necesarios pero que no son el único objeto de nuestra existencia comprometidos a vivir así ricos ante dios que es nuestro padre le dirigimos la oración que nos enseñó jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceder la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor sea siempre con ustedes nos damos fraternalmente un signo de paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden para la vida eterna amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y humildes poseer la tierra podrán. Cerca del Señor, por una eternidad, bienaventurados serán. Todos los que gimen y lloran, luego consolados serán. Cerca del Señor, por una eternidad, bienaventurados serán. Los de corazón compasivo, compasión en Dios hallarán. Cerca del Señor, por una eternidad, bienaventurados serán. Los que el corazón tengan limpio. Cara a cara, Dios han deber. Cerca del Señor, por una eternidad, bienaventurados serán. Los que siembran paz a su paso. De Dios, por una eternidad, bienaventurados serán. Cerca del Señor, 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 por una eternidad, bienaventurados serán. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.